Cómics que se levantan con una realidad. ¿Viviendo en una tubería? Lecciones online de un grande. Concurso Pabellón Eco 2018. Ilustraciones que reflejan vida. Estas son las noticias de actual transmitiendo desde Balbo, distribuidor certificado de Arco Lafaitsa. Moon Hun es un arquitecto coreano que se describe a sí mismo como un dibujante. La vida de Hun se ha visto inmersa en el dibujo desde muy pequeño, pues él confiesa que desde los 4 años es una pasión arraigada en su corazón. Cuando niño, le encantaba dibujar cómics llenos de paisajes arquitectónicos. Esas construcciones ilustrativas hoy día existen como estructuras reales, pues muchos de sus proyectos se han levantado como edificios habitables. Toda idea y fruto de inspiración es plasmada en lo que él denomina Magic Books, algo muy parecido a un sketchbook. Hong Kong es uno de los lugares más caros para vivir, y las posibilidades de encontrar casa se limitan a personas con recursos altos. Jonathan Hong, para darle una solución a esto, propone su proyecto de nombre Open Tube Housing, que consiste en viviendas de 10 metros cuadrados a partir de la unión de dos tuberías de hormigón. Cada casa cuenta con baño completo, cocina, una habitación y un área de almacenamiento. El costo de esta es de $15,300 dólares, que es un precio bastante accesible para aquellas personas de recursos limitados. Masterclass es una plataforma de educación en línea donde los maestros son profesionales en sus respectivas áreas. Ahora es el turno de Frank Gehry, un arquitecto de gran peso en la materia. El curso de Gehry, expuesto en mencionada plataforma, estará conformado por 15 lecciones en video. Cada videoclase estará acompañada de un libro descargable, con notas y tareas para la semana, con la intención de que el alumno se vea involucrado y no se trate solo de un simple video. El valor del curso es de $90 dólares. El proyecto de T.O. Campanario ha sido anunciado como ganador del concurso Pabellón 2018, encabezado por Carlos Facio Gaxiola y José Amosurrutia. La propuesta resultó victoriosa tras una contienda contra 116 portafolios provenientes de fuera y dentro del país. El pabellón consiste en platos de cobre esparcidos por toda el área, regalando sombras simétricas y un sonido peculiar cuando se tiene contacto con las varillas que lo soportan. Esta idea será exhibida en el Museo del Eco en la Ciudad de México en este año. El artista Federico Bavina nos regala 21 ilustraciones animadas. Impregnadas de identidad, cada ilustración está conformada con lo más representativo de cada ciudad, formando un paisaje animado lleno de detalles y sonidos típicos del lugar. Las ilustraciones reflejan cultura a su máxima potencia y verlas es un verdadero deleite. El trabajo en cada detalle es sublime y sin lugar a dudas tendrás que verlas más de una vez para capturar todo en ellas plasmada. Para obtener mucha más información, visítanos en enlacearquitectura.com y en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y recibe todos los días las mejores noticias en Actual.